¡Empieza Loser's Final, señores! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Logo, logo! Y yo estoy cortando ahí los jabs de Fox Bueno, creo que en esta vez no vamos a tener muchos problemas en la regresada Porque Fox tiene para regresar sin problemas E Inkling también ¡Layder! ¡Se acaba de suicidar! ¡Se autosuicidó el güey! ¿Cómo pasó esto? Lamentable, ni modo Seguimos con el juego, señores Ahora Inkling hace lo mismo Ni modo, tampoco Se mató el compa, güey ¿Qué está pasando? Creo que están calentando, no sé Es un poco Otra vez vemos un poco de estragos al inicio de una match Pero Bueno, está 2-3 parejo Falta que Shosen pierda la vida sin querer también O que la pierda también, que alguien lo mate ya Todavía están bajos porcentajes Todavía están 80, bueno, ya son 99 Pero Ahí va, ¿no? Fer que le pega de Inkling La verdad es que no tengo mucho que decir Cada quien está por su lado No puedo ver a los dos lados al mismo tiempo Inkling agarra con el rodillo a Senka Digo, perdón, a Leirer Estoy un poco confundido Yo también ya se me pegó aquí el desmadre No entiendo bien qué está pasando O sea, sí lo entiendo Pero no lo puedo procesar tan rápido Smash, Shosen Intentando conseguir la kill All well did Se muere Fox Se muere Inkling La desventaja notable por el equipo rojo Pero nada es imposible, ¿no? Bueno Pierden de nuevo dobles stocks Este, rápidamente Vemos como Senka y Beth Están intentando conseguir de nuevo la ventaja Eh, Side B fuerte Y bien conectado por parte de Leirer Ahora lo Pues obviamente no lo hace bien Para que no le pegue Ya viene ¿Quién viene? Loba viene a encargarse del stream Yo voy a ir a jugar Sobre Sai nos vemos al rato Eh, y pues disfruten del match No, ¿saben qué? Mejor no me voy a ir todavía Que no sé dónde está Loba Entonces necesito que llegue primero Mientras, sigamos viendo este primer juego Eh Forward Smash Que va a matar a Fox Este ¿Qué fue lo que acaba de pasar? Eh, Shosen pierde la vida Eh, Leirer Quería tal vez gimpear a Inkling O conseguir la stock Pero se ve un poco difícil Ese Neutral B Que pega tantas veces Y tiene tanto pinche prioridad Que bien esperado por parte de Zenkai Digo, de Beto Perdón, disculpen Ahorita ando muy, muy tonto Este Ya llegó Loba Ya se va a encargar ¿Eh? No, pues Siéntate ya ¿Qué es esto, güey? Oh, sí, güey Gracias, Loba Quiero que sepas que si fueras mujer A ti te daría primero, güey Antes que a todos Sí, la neta Bueno, pues Situación Y Todo pintaba bien Pero Ni modo Es que ya estaban altos porcentajes, Beto La verdad ya la tenía muy 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 difícil Se quedan con Su gran amigo Loba Con el castigo Mira, que ya estoy preparado todo Para cuando yo me lo ponga Y diga ¡Pum! ¡Qué pedo! Está Hawkfire ahí Y Loba Te digo que ya estaba preparado Ni le cambié esa cámara Yo sé Nos vemos, suerte En tus games ¡Qué pedo! Sí, suerte Este ¡Qué pedo! Soy Loba Estamos listos Para El juego Segundo encuentro De esta Luzer Final En dobles Senkai y Beto Contra Chosen Y René Así es Mi estimado Loba Y vamos a Pokémon Stadium En el nuevo Smashville Granadas volando Por todos lados Y empieza la destrucción Con tres downfields De René ¡Uhú! Y casi Logra hacer un buen combo Con Chosen Sobre Senkai Pero ahora es el momento De Senkai De hacer un poco de daño Sí, le voltea la tortilla Le empieza a meter Unos cuantos teals Unas cuantas patas De zorro Metiendo un poco más de daño Chosen por lo mientras En Shield Viendo que puede cachar Por ahí atrás ¡Uy! Viene el Ariad Siento que el equipo rojo Que viene siendo el de Beto Y Senkai Dentro de la LSA Es de los mejores Y no es que el mejor En hacer combos en equipo Vaya que sí Esa sinergia Que han podido cosechar Desde hace ya Algunos años Jugando en Teams Vaya que tiene sus frutos Y lo vemos justo ahora Y ahora se agarra Grav Hacia Forwardsmash No se va a llevar A Chosen todavía Pero ya está cerca de la muerte Ambos jugadores del equipo azul Vaya que sí Tienen más de 100 100 de daño Por ahí Chosen tratando De abrir el escenario Un poco con sus nails Y viene Viene ahí René Aguantando los jabs De Zorro El backer Uno tras otro Veamos Beto Que puede hacer Uy No hay castigo Buen Forwardsmash De René Evitando ese rodillo Sí Vaya que ese rodillo Hubiera sido letal ahí Uy Viene la Smash Smash Art Wow Se queda tirado En la plataforma Y recibe el backer Directo Y como dijiste hace rato Como se voltea la tortilla La ventaja que tenía El equipo rojo Se desvanece Sí Digo Ya estaban en 100% los dos Bueno Chosen todavía lo está Está guardando muy bien Su vida Capitalizando la mayor cantidad De daño que puede hacer Ya están en Shield Art De hecho Uy Upsmash no hace nada En ese Shield Art Vaya que no Parece que solamente Lo empuja Y Le hace un poco de daño Bien ahí Beto Aguantando Uy Se fue Santo Dios Le dieron Llevan ahora sí La vida de Chosen Que tanto estaba aguantando Y el equipo rojo Ahora tiene la ventaja De una stock completa René ya ha perdido dos vidas El equipo azul Tiene que ponerse las pilas René tal vez Jugar un poco más tranquilo Aprovechando los errores Que podían tener el equipo rojo Castigando atrás Y Chosen la delantera Siento que exactamente Lo que dice Necesita más tranquilidad Y eso no es tranquilidad Aventar ese Sideby Hacia su compañero Santo Dios Solo es malo Ahí esta vez Aguantó un poquito más Esperando a que Chosen Saliera volando por ahí Para no golpearlo Muy bien ahí Chosen Tratando de Destruir al zorro Mientras está en el aire Cuidado Ahí se hacen bolas En la plataforma De Pokémon Uy Qué buen forward Más de parte de Chosen La puntita es la que se lleva El zorro De ese lado de la pantalla Del lado izquierdo Fue la última La última parte Del ataque Lo que mató A Peter Con usando a su zorro Muy bien Parecía que René Quería intentar Ahí en un Spike No alcanza a hacer nada Y se va a ir Si se va a ir René Se fue Pierde su última stock Y ahora Chosen Contra tres stocks Santo Dios Veamos si Chosen Chosen Vaya que ha hecho Muchas cosas Dos contra uno Veamos Qué nos puede ofrecer Ahorita tiene Speed Up Ya no tiene Jump Muy bien Ya está en el escenario Uy Beto tratando de castigar Un posible rol Al gran Uy Buen como Pero no pegó El sweet spot De ese Up smash Vaya que Si eso hubiera conectado Chosen ya estaría preparándose Para el tercer juego Y bueno Ahí lo trae como piñata Chosen Necesita Eso muy bien Ahí Pones justo detrás Del equipo rojo Smash art ¿Esto es posible? Excelente ¿Puedo guardar? Un stock Viene el segundo Bien ahí Peter aguantando Escapando un poquito más Muy bien Muy inteligente Muy inteligente Exactamente El 0% de Beto Le dice Beto Mejor entra tú Busca el grab Haz lo que quieras Pero Yo no me quedo A recibir Uy parecía que El aguachil El tintero se lo llevó El tintero del aguachil Alcanza a golpear a Chosen Creíamos que podía cambiar Y alcanzar a regresar Sin embargo Esto ya está empatado Uno a uno Muy bien Por lo pronto Esto está uno a uno En dobles Tenemos un pequeño detalle En singles Todavía no Bueno Realmente no es muy grave Por ahora Nuestros cuatro jugadores Deben enfocarse En esta Loser Final A ver si son los mismos personajes Sí Y muy bien Viene Inmediatamente Haciendo la cosa Dándole Usando el revenge Para meter un golpe contundente De más de 50% de daño Tal vez Veamos si el multi hit De Beto Alcanza a quitarle El estado furioso De Incineroar Parece que sí Ya está la normalidad Por ahí Los dos equipos En el neutral Y un poco de presión De parte de Chosen En la orilla Viene el rodillo Los dos Integrantes del equipo azul Simplemente saltando Y esquivando Mientras tanto Senkai aprovecha Haciendo el choclin A René René landea Directo a un forward smash De Beto Con su inkling Chosen tratando de cachar Muy bien Ya tiene smash art Cualquier toque razoncito Puede matar Como lo vemos justo ahora Con Senkai Cabe de perder su stock En manos de Chosen René tratando el spike Uy Ahí Peter queriendo castigar La recuperación de Chosen Aguantando Ahí el ner Sin embargo Si alcanza a golpearlo Viene el ner ahora de Peter Incineroar Tratando de hacer ese grab Meter tal vez un lariat Para un poco más de daño El zorro está casi nuevo Esto está empatado En porcentaje En porcentaje Sin stocks Casi Dos integrantes Están en 100 de daño Los otros están Menos de 20 Bueno ya 21 Uy Incineroar Uy Vienen los jabs Haciéndole El sandwich Al equipo Azul Sin embargo Pierde su vida Viene Smash Art Tratando de terminar Con los stocks Beto no deja hacerlo Beto no deja que Chosen Pueda Ni siquiera intentar Un tilt Con ese Smash Art Ya lo pierde Sin embargo Cae fuera del escenario Y René termina el trabajo Y René termina el trabajo Con un banker Contundente Muy bien Querida Revenge Chosen tratando de sacar A Beto del escenario Con el speed art Vienen los jabs Escachando muy bien Atrás con un up smash No es suficiente Para matar a Chosen Cambia a shield Viene el lariat Excelente De parte de René Chosen defendiendo Un poco ahí Después de que René Se ha enterrado Por el rodillo Viene Graf Excelente De parte de Beto Se casi muere Después de castigar Y tomar el stock De René Chosen está muy al pendiente Después de que pudieran Sacrificar a su amigo Él pudiera Tomar venganza Uy viene aquí Los dos Integrantes del equipo rojo Ocupados con sus respectivos jabs Viene Revenge Esto podría destruir al zorro No alcanza a llegar Se le acaba la gasolina Peter aguantando Chosen Chosen Uy santo cristo Reventor Esto les pega con Tubo a dos de los integrantes Del equipo rojo Y del equipo azul Y aquí regresa Loba una vez más Justo a casi El final De este Tercer juego De Luzer Final Definitivamente Casi el final Y veo que está Extremamente parejo Vaya que si Esto ha dado muchas vueltas Uy Estos combos Del equipo rojo El equipo rojo Al principio nos sorprendía Cada quien haciendo Sus respectivos jabs En cada lado del escenario Y ahora Chosen Chosen muy bien Escalera hacia el infinito No Ahora todo queda En manos de René Con ese race De 117 Muy bien El panzazo de Incinero Tratando de cubrir De cubrir Uy Parecía que lo guiteaba Ahí La bala La vez que me pareció Un gran movimiento De parte de Chosen Valió la pena Y no Todavía no se lo lleva 101% Beto Uy Viene Era el top frame delicioso Lariat Desgraciada Le sale para el otro lado Un top frame Podría ser letal Para Beto Muy bien ahí Tomando Uy Y ya se va Wow Es down tilt Exquisito Para cerrar Lo hizo muy bien Esa última stock No fue tocado Y sabes que Digo que Beto Se destruyó un poco Sí Regresó a la orilla Y eso fue lo que Lo mató hasta el final Estaba más bien Enfocado en esquivar Yo creo que tenía más miedo Y no regresó bien al escenario Cosa que pues bueno Sí Y lo vimos muy bien En ese primer intento En el que René estuvo a nada De gimpear a Beto Y bueno Pero por ahora Tienen que volver A tranquilizarse El equipo rojo Esto estaba Estaba muy parejo Ese smash art De la nada Saca stocks Y vaya que también El equipo azul Tenía en función de jogging A los dos integrantes Del equipo rojo Al mismo tiempo Parecía que no los iban A dejar caer Hasta el siguiente juego Sí Lo estaban haciendo Muy bien Pero pues Así es de juego Las pocas La que perdonas Es probable que Haya sido un error Que la hayas perdonado Sí Y recordemos que esto es 3 de 5 Esta lucha final Y veamos A nuestros jugadores Concentrándose Por aquí Aflojando las manos Calentando Estar listos para la acción Chosen Entrance ahí Con el juego Ya salió un poquito más Ahí Quitándose algunas cosas De la cara Pero bueno No hablemos más De nuestros jugadores Y vayamos directamente A lo que nos interesa La destrucción La acción La sabrosura Y nuestra Losers final Y vamos a este Cuarto encuentro Listo Este podría ser El último juego De esta pareja Sin caiveto En ese torneo Si no se ponen las filas Y creo que las tenían Bien puestas Pero se les Se les acaba la pila Hasta el final Cosa que pues bueno No puedes dejar Que eso suceda Sí Esa jugada Al final De Chosen Vaya Que siento Que desequilibró Mucho Pero bueno Ahora es una nueva historia Una nueva página Y comienza El equipo azul Entintado Vaya Ya Están de color naranja El me vale madre Su Jutsu De parte de René Ahí Excelente Les llueven los jumps A todos por parejo Siento que Estos juegos Se está repitiendo Mucho Es el equipo rojo Empezando muy bien Gran daño Sobre René Daño sobre Chosen Y es probable Que se lleve la vida De René Y Chosen Es el bueno Guardando esas Tox Vaya que sí Aquí Aguantando Sin embargo Cayendo en ese Uy René Cuidado con ese Speed Art Es especial Para gimpear gente Viene el Ariad Uy era muy difícil Incluso si Senkai trataba De evitar el Ariad Pudo haber recibido El golpe también Smash Art De parte de Chosen Cuidadito Wazowski Con ese Forward Smash Y se nos va Senkai Se nos va ahí Con toda la presión Del Forward El Forward Smash Del Smash Art De Chosen Vaya cualquiera Tendría mucho miedo Vienen los uppers No alcanza a pegarle Ahora viene el recovery Como que se toman Un break ahí Un poco sencillo Y regresan a neutral El equipo rojo Tratando de hacerle Sandwich Y hacer sus combos Característicos Y le toca La garra del gato Suficiente para tomar La vida del aguachile Y como te dije Hace rato René perdió su vida Pero Chosen 140% Todavía aguantando Y haciendo un gran trabajo En equipo Forward Smash Se lo lleva En 80% Santo Dios Está esperando muy bien Chosen Tratando de capitalizar Cualquier error Del equipo rojo Ese Up Smash No suficiente El Revenge Listo Cargado No sabemos cuánto daño Pudiera hacer Lo único horrible Que podría hacer Es que fallara O que se lo metiera Chosen Un backer Es lo que entra El 19% Para Senka Ese fue un Forward Smash Del Zorro No suficiente Chosen Chosen está a punto Si esto Si esto ya casi termina Peter Necesitaría Un juego Perfecto Ahí evitando Los Jugglings Excelente Muy bien Evitando también Graf De parte de Chosen Excelente Él me vale Madre Esto Jutsu Chosen ahí Aguantando Y tratando De interceptar Con un Er Ahí René Tratando de castigar La parte media Del escenario Viene Speed Art Peligrosísimo Uy Y viene el Juggling Peter está fuera Del escenario Smash Art Cualquier toque De esta espada Puede ser letal Para Peter Uy Era el Bait El Bait Por excelencia Para que Peter Se arriesgara Un poco más Wow Muy inteligente Peter Con ese Graf Backslash Y alcanza A dañar A Peter Tomando su Stock Y esto termina 3 a 1 De parte de Chosen Y René Muy buen juego Vaya que Han salido Desde Losers Muy buen Losers Round Y aquí vienen Las primas Listas Para tomar Lo que es suyo